En la sala José Hernández de la Feria del Libro, colmada de público, presentaron Los Caminos de la Vida, la historia de Ebe de Bonafini, quien no pudo participar del evento por un problema de salud. Ulises Gorini contó la experiencia de escribir el libro. Bueno, un desafío en principio muy importante, porque Ebe es un personaje político de primer nivel en la Argentina. Entonces, la primera obligación es hacer un trabajo responsable, que acierte, no encontrar una verdad, porque hay muchos enfoques posibles sobre quién es Ebe de Bonafini, pero sí un enfoque responsable y fundamentado. Y bueno, a la vez significó un impacto personal muy grande. Yo trabajé muchos años en la historia de las madres de Plaza de Mayo, que había trabajado en libros sobre la historia de este movimiento social. Por lo tanto, la conocí a ella desde hace mucho. Pero abocarme específicamente a la vida de ella implicó un descubrimiento de facetas que no habían estado presentes en la investigación anterior.